De atrás viene Mancuso, también está Gamboa, a ver qué hará el más grande, ahí está Maradona. Para Mancuso, ahí fue donde nos peleamos en Salta. Claro. Allí vendrá el repete de Maradona, preparado Maradona, atención, allí va la orden del juez, ahí va Maradona. ¡Gol de Cáceres! ¡Qué bien salió esta jugada, Diego! Siete para la Argentina, seis para Paraguay. Le preguntabas a Maradona, hay jugadas preparadas y aquí tenés una, otra vez, que vale un gol. Y vale por ahora una victoria, mirá, mirá dónde se ubica. ¡Qué bien Cáceres! Vivo Maradona, gana la Argentina. Y aquí está Mancuso recuperando el balón. Ahí está buscando también a Riti de Roja.